hola bienvenidos a un nuevo capitulo de Outlast el capitulo numero uno me acuerdo en el capitulo pasado enfrentamos a este tipo homosexual que nos queria matar y quedo atravesado ahi y ganamos la batalla ahora tenemos que devolvernos supongo porque ya encontramos la llave para devolvernos osea encontramos una llave para devolvernos osea pasar por la puerta que decia por ahi pero pero el tipo nos atrapó antes y nos queria matar pero ya sobrevivimos asi que hay que devolvernos por aqui supongo y esperar como siempre que no nos pase nada horrible hola oh y olvide que estaba con el pie roto asi que camino como imbecil y ya no puedo correr asi que si aparece el corto feo nos vamos al carajo emm solo estoy buscando si hay baterias por aca no al parecer no hay nada eh donde tengo oh podia pasar por aca que soy idiota ok fue la vuelta mas imbecil que he dado en todo el juego bueno jeje ok vamos a pretender que eso no paso eh cual era la puerta que podia abrir era ah esta ok aqui vamos a abrir la puerta felices de la vida y el tipo vino y me agarro pero ahora ya no asi que vamos a cerrar por si acaso hello ok puede dejar de cojear como imbecil a ver dice male ward que es un ward un baño la verdad no tengo idea que es un ward ok es que esta lloviendo y hay truenos y se me acaso de asustar con un trueno ajajaja ay por dios vamos a cerrar aca porque no confio en nada no confio en nada en este juego donde podemos entrar por aca... no... porque hay una barrita de metal que me impide pasar por aca.. es demasiado poderosa halo Wow, que es eso Es el Vamos a leer la nota Una capilla ardiendo a la distancia, ni siquiera Sabía que tuviéramos una iglesia ¿Dónde está Dios cuando se les necesita? Si no me equivoco Es donde se está quemando el Padre Martín O sea que mientras nosotros estamos acá Miles, el personaje principal del juego anterior O sea, del Outlast original, no el DLC Está ahí en este momento Y ahí está el Padre Martín quemándose O bueno, asumo que ya se quemó hace rato Porque si no ya está quemado todo Pero quiere decir que mientras nosotros estamos acá El final del juego se está desarrollando En otro lado del edificio O sea, tenían razón las personas que me dijeron Que este juego era paralelo al juego original No solo pasaba antes What the fuck ¿Y eso qué es? O sea, no solo pasaba antes este juego Sino que pasa durante Y eso, si no me equivoco, son los soldados Que nos quieren hacer daño Ok, creo que no hay que pasar por ahí Porque si no nos van a matar Así que Nada, por supuesto que está cerrado Primero vamos calladito a ver qué quiere ¿Quién es ese? ¡Es el científico! ¡Es el científico! Policías cooperativos, corporativos, mercenarios, contratistas, militares, privados O como sea que los llamen ahora Están tan indefensos como el resto de nosotros Necesitamos salir a escapar ¡Oh! Ok Este es el científico que matamos en el primer juego O sea, no matamos nosotros en este juego Sino que Miles en el juego anterior ¿Se acuerdan? Lo dejamos atrapado ahí Y ahora por alguna razón sí tiene pantalones Y en el juego anterior no tenía Magia Ok, o sea que sí está pasando paralelamente todo Vamos a descubrir la verdad Por Dios, estoy tan emocionado O sea, aunque hayamos jugado hace poco el juego Me trae nostalgia A ver, ¿dónde están los soldados? Aunque hayamos jugado hace súper poco el juego Me trae muchísima nostalgia Porque es como No sé, pasado No sé, me gusta, me agrada Ok No vayan a hacer que me vayan a matar a mí ahora Increíblemente ya tanta emoción de ver tanta historia Ya no me da tanto miedo Así que estoy como Solo quiero llegar y ver qué onda A ver, creo que por acá yo no ¡Wow, wow, wow, wow! El soldado ahí Ok Ok, no vamos a ir por ahí porque hay soldado ¡Wow! ¡Estúpidos truenos! Creo que esta parte me parece conocida ¡Wow, wow, wow! Ok Hola, científico, ¿te acuerdas de mí? Bueno, no te acuerdas de mí porque técnicamente yo no fui el que jugó el juego anterior Pero ¡Ja, ja, idiota! Ok, creo que los soldados nos están buscando y nos quieren matar Ok, me están haciendo mucho Vamos a seguir adelante Genial ver los capítulos anteriores O sea, no los capítulos sino que los escenarios anteriores Y saber que mientras nosotros estamos acá Por eso vimos al gordo feo Porque estaba pasando Ok, ahí está la capilla quemándose Todo estaba pasando mientras nosotros estamos Mientras Miles estaba sobreviviendo Nosotros estábamos en otra parte del edificio Así que por eso vimos al gordo feo Y probablemente ahora nos pasen más cosas relacionadas con el primer juego O sea, con el juego original No con el DLC Guardando Oh, qué bonito Oh, qué bonito Ok, cuando es tan agradable Como que está atardeciendo Creo que ya definitivamente es el final del juego Porque es tan bonito O sea, si estuviéramos jugando en medio del juego Ya estaría todo esto súper oscuro y súper feo Pero no da miedo ya O sea, es como Bueno, aparte de este señor que está ahí como No alcancé a sobrevivir Pero está todo clarito Es como bonito ¿Qué es esto? Está cerrada esta puerta Ok Oh, es la primera parte ¿Se acuerdan que yo llegué acá caminando Y me asustó la tele porque se prendió sola? Oh, qué bonito Y aquí me escondí No, no me escondí nada Mentira Oh Y acá entré con Miles ¿Se acuerdan? Aquí estaba la habitación por la que entré Y llegué aquí Esto estaba cerrado Y solo podía avanzar por acá Oh Ok, ahora no puedo avanzar por acá Ah, ok, por acá O de acá vengo Ah, si mal no recuerdo Sí, había una puerta acá Lo sabía Sí Esta es la primera parte del juego Y todas estas puertas están cerradas Porque ya pasamos a esa parte Así que A ver Eh, pues, pues Yo quería ver que había ahí Mira, me queda mucha batería Así que Pero da lo mismo Ya terminamos el juego Creo Hola El último tuiteo Querido Twitter Terminé botlas Retuit Qué emoción Ok, esperemos que no pase nada malo Porque no quiero llevarme el último susto del juego Ah, no, había más Twitter Bueno Supongamos que no hubiese Twitter Ay, por Dios Sigue la sangre, decían Sigue la sangre Baños Creo que ya es como A ver Ah, claro Aquí está Aquí está donde empezamos Donde el gordo feo nos tiró para allá Y caímos Pero antes de ir para allá Quiero investigar Que hay por acá A ver Si me estoy perdiendo De algo importante Al parecer no Recreation Hall No Ay, ay, ay Ok, ya Aparentemente me mejoré del pie Y no lo tengo quebrado Mágicamente Pero bueno Oh, por Dios Esto es el principio Y esto sigue funcionando ¿Cómo carajo sigue funcionando? Ok Y aquí llegamos al principio ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del primer capítulo? Caímos ahí Ahí, ahí, ahí ¿Se acuerdan? Caímos Ahí ya está Ahí ya nos tiró el gordo Y ahí nos agarró el gordo Y nos tiró para abajo Ok, creo que es momento de bajar No sé cómo Pero no importa Ok, aquí Está todo cerrado Ok, ok Creo que solo tengo que bajar Es la única opción Vamos a bajar Oh, por Dios Ahí entramos Y la puerta está abierta Y hay alguien ahí La puerta está abierta Me puedo ir al carajo Ok, ¿por dónde bajo? Ok Ah, por Dios Los últimos momentos de Outlast De verdad Fue un excelente juego O sea, el primer juego fue excelente Podría bajar A ver qué hay más por acá No, está cerrado Oh, hay alguien ahí parado No, mentira Un excelente juego Un excelente DLC Creo que uno de los mejores juegos que he jugado en mucho tiempo Mr. Park Wow ¿Estás vivo tú? A ver, frente Jeremy Blair El supervisor de mi supervisor El supervisor de mi supervisor Un hombre Al que no le importaría Haberme despellejado En sal y violado Y violado A cambio de una promoción Y unos martinis Está herido o muriendo Si es que no está muerto ya Intento sentir pena por él De verdad Sin embargo De ningún modo Voy a Va a impedirme salir de este lugar Dejando Dejado de la mano de Dios Vuelvo a casa, Lisa Ok Este tipo no es bueno para nada No No quiero ayudarte Mira lo que le pasó a este tipo por ayudarte No tiene cabeza Ok Solo quiero ver si hay algo más que necesitemos Ok No Bueno Bueno Una última despedida A Proclaim De Todavía no sé lo que significa eso Desde el primer capítulo que llegué Entré Mire eso Y dije ¿Qué significa? 20 capítulos después Todavía no sé qué significa Ok Adiós juego Adiós casa Fuiste una gran experiencia Un gran juego Pero es momento de despedirse Me tengo que ir Tengo que ver con Lisa Adiós juego Fuiste una gran experiencia En Juegas German Este canal Siempre te recordará Hicieras un buen juego Adiós Outlast Adiós ¡Wow! ¡Fuck me! ¡Oh! ¡No uno puede saber! ¡No uno! ¡No uno puede saber! Me estaba despidiendo del juego De la forma más hermosa posible ¡No tú me apuñalas hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡T�iencial! ¡Tongueves! ¡Tongueve primero! ¡Okey! ¡Oh! Oh todavía sigo vivo ¿Pero me apuñaló el tipo? ¿Cómo es posible? ¡Soy bien... Jack Norris Soy bien macho pecho peludo Creo que ya voy a morir, ¿no? Y sigo vivo porque soy bien macho pecho peludo Estúpido tipo, ahí hay una parte del tipo, otra parte del tipo Y ahí hay otra parte del tipo Awww, ¿está muerto? Awww, ¿está muerto? Awww, se murió Oh, ¿quién tiene tripa afuera? Ah, ¿quién tiene la tripa afuera? Ah, ¿quién tiene la tripa afuera? Ok, ahora sí Adiós Outlast Fuiste un gran juego Siempre serás un juego muy importante en JuegaGerman Adiós Cuídate mucho, casa Fue muy bonito haber compartido tanto tiempo contigo Creo que más de 30 capítulos con Outlast Maravilloso juego, maravilloso Muchas gracias a todos los creadores Aún recuerdo la primera vez que llegué aquí Y vi un tipo ahí Y le dije, te vas para Youtube, puto Cuando llegué aquí no sabía qué onda el juego Y me asustaba por cualquier cosa Y entré por allá Adiós juego, fuiste un gran juego Posiblemente algún día te juegue de nuevo Solo para recordar viejos tiempos Y decir, ah, ¿te acuerdas cuando era joven y jugaba a Outlast? Y lloraré Lloraré por ti juego Te quiero mucho Adiós Outlast Siempre serás recordado como el mejor juego de mi juventud Adiós Me voy al carajo de acá ahora Uh oh Uh oh Uh oh ¿Vieron eso? No mucho bueno ¿Tengo que manejar yo? Pa' Youtube Pa' Youtube Oh Es 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 Miles Miles el protagonista del juego anterior No, 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 me voy de acá ¿Se acuerdan que al final del primer juego El fantasma del World Rider se apoderó de Miles Y el que vimos era Miles tratando de matarnos a nosotros No, 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 no No, 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 no Puls select Quick Pulsoto S был Tengo que decidir pero creo que no me dan la opción de no decidir Osea que Todas las grabaciones que hice Toda la evidencia que recogí de todo lo malo que estaba haciendo Murdov Murdov, Murkoff, cuando se llama la empresa Tengo la evidencia y la puedo subir para desenmascarar a Murkoff pero me dicen que si sube esa evidencia me van a matar a la familia, me van a matar a los hijos y basicamente mi vida se va a ir al carajo pero yo creo que la unica opcion es subir la evidencia asi que a desenmascarar a murkov y hacer pagar por todas las muy perras y todo lo que me hicieron putos terminamos y ese fue el final de outlast el dlc que claramente deja un final abierto para la segunda parte de outlast que christmas vaya a salir en 1 o 2 años mas pero excelente dlc tenian razon las personas que me dijeron que este era un juego el dlc era paralelo al juego original que todo lo que pasaba era paralelo si ustedes quieren jugar este juego es totalmente recomendable da mucho miedo en ciertas partes pero tiene una historia muy interesante y no se te va envolviendo y los personajes van siendo como por ejemplo el ultimo personaje del tipo que los queria violar era como no se te encariñas un poco con el juego y con el personaje que estas jugando y de verdad te metes en un mundo de terror que que esta bastante bueno yo he jugado bastantes juegos no no he jugado bastantes juegos de terror pero he jugado juegos de terror y este es el primer juego de terror con el cual quedo feliz y quedo con ganas de que salga mas osea quiero que salga outlast 2 no se de verdad un juego muy recomendable si ustedes lo quieren jugar por su cuenta propia y quieren tomar decisiones aparte si no quieren tomar las mismas decisiones que yo de verdad totalmente recomendable ok un gran juego va a ser un clasico yo creo en este canal JuegaGerman y nada espero que le den me gusta si les gusto el final y gracias por apoyarme durante todo esta aventura de outlast desde principio a fin osea si quieren vean el primer capitulo yo estaba asi como ah el tengo miedo de todo bueno ahora tambien pero no se es como es genial terminar un juego es genial bueno suscribanse a su video todos los dias probablemente hoy suba solo este video porque no tengo mucho tiempo y mañana no se si subire 2 o 1 pero voy a subir pero no se si voy a subir 2 o 1 pero bueno suscribanse a su video todos los dias los quiero mucho bye bye jajaja estupido humano perro que se respeta para el siguiente consejo quiero invitar a una amiga por favor demole la bienvenida a mimi eh hola